Este fin de semana se realizó la quinta jornada de la Liga del Fútbol Femenino. En el Estadio Municipal de Pérez Celedón, Alajuelense logró poner el marcador 0-2 en menos de 10 minutos, con doble de María Paula Salas. Al minuto 12, la jugadora Subaspor, Susi Casinova, descontaba el marcador en la primera parte. Al minuto 21, la segunda parte, la jugadora Adriana Cambronero pone el empate para Subaspor. Pero al minuto 66, la jugadora Natalie Najera le dio vuelta al marcador para 3-2 a favor del equipo local. El equipo visitante logró igualar el marcador al minuto 75 por parte de Fabiola Sánchez. Las anotaciones no iban a parar. Al minuto 83, la jugadora Najera coloca el 4-3 definitivo, dándole la victoria a las locales para conseguir el tercer puesto de la tabla, igualando a Dimas Escazú y Clubespor Herediano con 10 puntos.